Hola de nuevo chicas y chicos. Seguimos hoy con el tema correspondiente al empleo y los precios. En la pasada sesión estuvimos hablando de las características de la población, vimos las distintas tasas que se utilizan para el estudio del empleo y también estuvimos viendo los tres tipos de estatísticas de empleo que se utilizan en nuestro país. En esta segunda sesión del tema vamos a hablar de las clases de desempleo. Bueno, mirad, tenemos cuatro clases de desempleo. Por un lado tenemos el desempleo cíclico o coyuntural. El desempleo cíclico es aquel que está directamente relacionado con las épocas de recesión de la economía. Acordaros que la economía siempre funciona de forma cíclica, de manera que a épocas de expansión se suceden épocas de crisis o incluso de recesión. Este desempleo cíclico o coyuntural es aquel que se produce en estas épocas de recesión en los cuales la incidencia del desempleo afecta prácticamente a todos los sectores de la economía. Como aquí os dice, para reducir la incidencia del desempleo cíclico o el coyuntural, normalmente lo que hace el sector público es actuar con las políticas macroeconómicas de las cuales estamos hablando en estos temas, para intentar suavizar los cambios entre los distintos ciclos económicos y minimizar el impacto especialmente de las crisis económicas o de la recesión. Un segundo tipo de desempleo es el desempleo estacional. El desempleo estacional, como su nombre indica, tiene directa relación con las estaciones del año más o menos. Dice, se debe a la existencia de ciertas actividades que solo requieren mano de obra en determinadas épocas del año. Imaginaros, por ejemplo, en nuestro país, en el cual el sector servicios es un sector que tira hace mucho detractor de la economía de nuestro país, el turismo concretamente. En el sector turístico hay muchísimo trabajo en la época de verano y bastante en la época de Navidad, en la época de Semana Santa, por ejemplo, cuando coinciden las vacaciones. Por lo tanto, en este sector hay mucho empleo en épocas fuertes del turismo y hay una fuerte caída del empleo o gran desempleo en épocas de baja repercusión del turismo. Pensad, por ejemplo, también en la educación. En la educación, cuando dura el curso, hay muchísimos más profesores y profesoras trabajando o gente de los comedores que está trabajando, pero luego en verano, como no hay curso escolar, gente que se va al desempleo. Entonces, eso sería parte del desempleo estacional. ¿Qué soluciones hay? Pues, por ejemplo, diversificar la estructura productiva para reducir el impacto. Si tuviese la misma incidencia el sector servicios de sanidad, por ejemplo, con el turismo, pues igual no habría tanto desempleo estacional en épocas más flojas. Por tanto, diversificar la estructura productiva del país hace que se pueda reducir el impacto del desempleo estacional. Un tercer tipo de desempleo es el desempleo estructural. Este aquí os dice que responde a los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que las empresas están demandando mano de obra muy especializada, mano de obra con una cualificación muy específica, y no encuentran que haya trabajadores que estén ofertando esa mano de obra tan cualificada. Por tanto, estos desajustes entre la demanda de trabajo de las empresas y la oferta por parte de trabajadoras y trabajadores hace que se produzca este desempleo estructural. Por tanto, se produce en determinadas ramas de actividad por desajustes o inadecuación técnica de los trabajadores. El problema que tiene este desempleo es que, si no se combate correctamente, puede llegar a provocar una recesión económica y transformarse en desempleo cíclico o coyuntural. Y, por último, el cuarto tipo de desempleo es el friccional. El friccional es un desempleo que es prácticamente inevitable en cualquier economía. ¿Por qué? Porque este desempleo es un desempleo voluntario de trabajadoras o trabajadores que deciden abandonar un puesto de trabajo que tienen para descansar o para estudiar, o bien porque creen que pueden encontrar un trabajo mejor que el que tienen en la actualidad. Bueno, ¿cuáles son las medidas que puede realizar el gobierno contra estos tipos de desempleo? Bueno, pues, contra el desempleo cíclico o coyuntural, normalmente lo que se intenta es que se estabilice la oferta por parte de los trabajadores. Insisto, por favor, en recordaros que realmente quien oferta el empleo no son las empresas, sino que los que ofertamos la mano de obra somos los y las trabajadoras. Las empresas son las que demandan la mano de obra, ¿vale? Nosotros somos los que ofertamos ese recurso productivo que es la mano de obra. ¿Qué medidas se pueden realizar? Bueno, pues, por un lado, favorecer las jubilaciones anticipadas, ¿vale? Si se facilita que los trabajadores se jubilen anticipadamente, eso va a reducir la tasa de población activa y va a facilitar que haya más trabajadores jóvenes que puedan acceder al mercado de trabajo. De la misma manera, si se amplía la edad de la enseñanza obligatoria, también va a reducir la población activa y va a favorecer que haya más gente que esté trabajando. De la misma manera, se hacen incentivos a la contratación, con subvenciones, con reducciones en las cotizaciones a la seguridad social por parte de las empresas, etc. Para reducir la estacionalidad del empleo, lo que se hace es incentivar el empleo en actividades que no estén tan condicionadas por la estacionalidad como puede ser el turismo, ¿vale? O la educación. Y de la misma manera, como ya hemos dicho antes, se intenta diversificar la estructura productiva y generar empleo en sectores de actividad que no están directamente condicionados por la estacionalidad, en la construcción, en la sanidad, en justicia, distintos sectores productivos. ¿Qué se hace para intentar minimizar el desempleo estructural? Bueno, pues favorecer la implantación de nuevas tecnologías y, por supuesto, lo que se hace es incentivar la formación de los trabajadores y las trabajadoras para que tengan una cualificación más acorde al empleo que están demandando las empresas. Formar a los trabajadores para que se ajusten a las necesidades de las empresas. Y, por último, para reducir el impacto del desempleo friccional, ese desempleo voluntario, lo que se intenta es fomentar la contratación indefinida. ¿Por qué? Porque se supone que aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen un contrato indefinido no van a desear dejar su empleo para buscar un trabajo mejor. Normalmente, cuando tú buscas un trabajo mejor, es porque tienes un contrato precario o temporal que hace que estés buscando un trabajo mejor. Si tú tienes un contrato indefinido, es difícil que te marches. Aunque, como sabéis, por mi propio ejemplo de vida, no es imposible que uno tenga un contrato indefinido y que busque un trabajo mejor. ¿Vale? Bueno, pues vistos estos cuatro tipos de desempleo, espero que hayáis entendido las diferencias entre el desempleo cíclico o coyuntural, el desempleo estacional, el desempleo estructural y el desempleo friccional. Espero que hayáis entendido bien los cuatro conceptos y que hayáis anotado bien vuestras dudas. Dejamos aquí, entonces, esta sesión y resolveremos vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por su atención y hasta la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.